Orar sin parar. ¿Cuánto practican orar cuando Dios te dice orar? Te necesito hablar contigo. Praise God. ¿Amén? Praise God, ¿está bien? Cuando es una situación, orar. Cuando es una situación, orar. Orar sin cesar es que decir, jaleuia, sin parar. Bendito es nuestro Dios, aleluya. En tiempo y fuera de tiempo. Bendito es nuestro Dios, aleluya. ¿Será imposible orar sin cesar? Porque hay muchos que tienen la mentalidad, oh, this is impossible. How can you pray all the time? Sabiendo que nuestra relación con nuestro Señor y Salvador es una abierta comunicación. ¿Está bien? Nosotros nos llamamos juntos y nos decimos, nos despedimos. Ok, baby, I'll call you later on. Y se terminó la comunicación. Pero la comunicación espiritual entre usted y su Dios es una comunicación abierta. Gloria a Jesús. Abierta 24-7. Porque continuamente incluyendo, jaleuia, tus palabras y tu pensamiento. O sea que, oramos de venta también. No, right now. Le voy a certificar algo. Bendito nuestro Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Jaleuia. ¿Usted ha experimentado cuando está en un lugar donde usted siente que hay malicia? Oh, Lord. Devil, you're a liar. You're a liar devil. Right now in the name of Jesus. Praise God. Eso me sucedió, y entonces le voy a decir, en un elevado. ¿Cuánto hablaban a Dios? En un elevado. Y no me importaba quién estaba detrás de mí. Porque me gusta estar al lado de la puerta. Porque si algo pasa, yo puedo salir primero. That's me. That's just me. Hallelujah. That's just me. Cuando hablaban a Dios. Pero yo sentí una presencia maligna. Y en el momento tuve que hacer una oración y reprenderle a esos demonios. Orar sin cesar es una de las voluntades de Dios en cada vida cristiana. Santo Jesús. Aleluya. Praise God. No hay nada mejor de tener una congregación que sabemos que sepa orar. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yo no tengo ninguna duda que hay guerreros en la oración en este lugar. ¿Sabe por qué? Eso lo explico. Porque yo siento la oración sobre mi vida. Yo siento el levantamiento en mi vida. Cuando no quiero orar y cuando no quiero interceder, yo siento la oración sobre mi vida. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Y eso debe de ser la mentalidad de cada uno de nuestra vida. No sabemos cuándo nosotros necesitamos unos guerreros que se levanten en oración y no levanten. Mientras usted tenga la fuerza, mientras usted tenga la habilidad, mientras usted tenga el tiempo. Aleluya. Doble la rodilla e intercede los unos por los otros. Aleluya. En tiempo y fuera de tiempo. Para que usted le vea. Aleluya. Lo que mi pastor me decía cuando yo era muchacho. Aleluya. Haga tesoro en el cielo. Aleluya. Deposita en el banco celestial. Aleluya. O sea que cuando usted necesita. Aleluya. Aleluya. Una oración intentana. Aleluya. Que usted puede ir con el T.M. espiritual. Aleluya. Señor. No puedo doblar los días ahora. Pero yo sé que tú me escuchas. Aleluya. Come on church. Aleluya. Y puedo adelantar en un relámpago del cielo. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Que consumas. Aleluya. El holocausto. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Pero nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios es orar. Si se siente. My Lord. Yes. Aleluya. O sea que cuando usted sabe. 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 O Lord have mercy. May Holy Spirit. My Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Él conoce sus pensamientos. Aleluya. Él conoce. Bien hermano. Aleluya. La habilidad de que Dios te conozca. Es algo grande. Enter into the gates of your father. Enter into the blessing of your father. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu madre. ¿Sabes lo que queremos de gente? Aleluya. Cuando eso suceda en cada una de nuestras vidas. Es porque Dios nos conoce. Próximo. Da gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud salvará tu vida. Apartará de ser la manera más apropiado. De responder de haber sido creado. Santo. ¿Cuánto la van a Dios? So what? Que soy calvo. So what? That's the way God wants me. Que me dé brillo. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? ¿Verdad? Que me dé brillo a nuestro Dios. Bendito en nuestro Dios. ¿Cuánto la van a Dios? So what? Estas son cosas hermanos. Que nosotros nos preocupamos tanto. De los externos. Aleluya. Cuando Dios dice. En cada una de las vidas. Que la voluntad. Que tú te mire por dentro. Aleluya. Que prefieres. Que tu dentro esté sanado. Para que la fuerza refleja. La sanidad que Dios ha hecho internamente. Aleluya. 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 Blessed name of Jesus. Aleluya. Aleluya. Poderoso rey. Aleluya. El más apropiado de responder es ser creado, redimido y bendecido por nuestro amoroso Señor y salvador. Aleluya. That's what I was praying this morning. Lord, I just wanna. I gotta stop. ¿Cuánto, cuánto, cuánto oran? Y como que Dios pone una pausa. Espérate un momentito. Yo quiero escuchar eso otra vez. Lord, you redeem me. You redeem me. You paid for me. You paid the full price for me, Lord. You redeem me, Lord. And you redeem me. God como que me puso una pausa y said. Aleluya. ¿Cómo que tú dijiste? ¿Cómo tú dijiste? You redeem me, Lord. Aleluya. You paid the price for me, Lord. Tú pagaste el precio completo, Señor. Ya no tengo deuda. Aleluya. Espiritualmente. Aleluya. Porque tú me redimiste. Aleluya. Aleluya. God wants to hear that. Lord, I want to. Our Lord Jesus Christ wants to hear that. And he says, Aleluya. How many times? What did I do to you? Aleluya. 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 Nos redimió y nos bendijo. ¿Verdad que sí? Aleluya. Señor, tu me una bendición para mi vida. Aleluya. ¿Dónde estuviera sin ti, Dios amado? Me estuviera perdido en la verdad, Señor. Porque tú me redimiste. Me salvaste. Y sobre todas las cosas me llenaste de la tercera persona de tu santa trinidad. Que mora mi vida. Que me dé la tu palabra siempre. Abajita. 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 Oh, Lord. Aleluya. You bless me. Aleluya. Just to be standing up. Aleluya. Tú me bendeciste solamente por tu parado, Señor amado. De poder ser un grito de alabanza. Tú me has bendecido, Señor amado. Poderte en algún lugar donde libremente abajita la mazoja. Ahora de poder alabar a Dios. Aleluya. Libremente. Aleluya. Entre una colgación que sale a alabar tu nombre. Es una bendición de Dios. Aleluya. Poder servir Dios. Aleluya. I feel your presence here. Woo. My Jesus. Aleluya. 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 la voluntad de Dios no es difícil de comprender nosotros lo hacemos difícil cuando leemos estas simples declaraciones simplemente obedezca esta exhortación habrá oportunidades para toda la vida donde quiera Dios te llamará Él te llama para que esté en este estilo de vida el Espíritu Santo de Dios inspirará estas palabras y también te dará el poder y la fortaleza para poder ejercerlas no dependa de tus propias fuerzas no dependa de tus propios conocimientos dependa de la fuerza y el conocimiento de tu Dios Él sabrá mucho más que usted siempre no yo sé lo que me necesito tú no sabes hay gente que están andando sin saber lo que ellos necesitan y piensa que ellos saben lo que ellos necesitan pero se equivocan no saben porque cualquier persona por mi hermano por casualidad inteligencia por lo mínimo inteligencia si usted supiera lo que usted necesitaba usted lo buscaba bendito nuestro Dios cuando uno tiene hambre come cuando uno tiene sed bebe porque el cuerpo te lo está diciendo y espiritualmente es igual cuanto alaban a Dios cuanto alaban a Dios el Espíritu te dice tú necesitas orar el Espíritu Santo te dice tú necesitas separarte un momentito aleluya el Espíritu Santo te dice métate en la palabra aleluya el Espíritu Santo necesita tú necesitas la oración cuanto alaban a Dios aleluya por cuanto a eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros nuestro trabajo es creer y actuar y Él siendo Dios nos llevará mientras lo estamos haciendo como hace de pie my God aleluya gloria a Dios